Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales, hoy te hablaremos de cómo realizar la limpieza de las arrugas de un Puck, consejos de higiene. Si deseas ampliar el tema y conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. El perro Puck es una raza doméstica que puede estar en cualquier hogar, formando parte de una familia que le dé la atención, educación y socialización para estadía en el hogar, al igual que una buena alimentación y cuidados. Es por esto que debemos preguntarnos por qué es importante mantener un buen cuidado en las arrugas de nuestro Puck. El motivo es porque es muy importante que las arrugas del Puck estén limpias, es debido a que estas fácilmente podrían traer enfermedades en la piel y pelaje del perro, ya que mayormente en los pliegues de los perros al estar cerrados pueden concentrarse desde el mal olor hasta humedad, por lo que a mediano o largo plazo el perro en sus arrugas podría presentar la presencia de hongos y además enfermedades en la piel. Ahora, ¿de qué manera podemos limpiar todas las arrugas de un Puck? Existen bastantes métodos, formas y maneras con los cuales podríamos limpiar a nuestro perro, además de bañarlo de forma mensual. A continuación te explicaremos algunos de estos para aplicarlos y así limpiar todas las arrugas de nuestro perrito Puck. Toallitas con aloe vera. Esta es una de las opciones más cómodas para limpiar las arrugas de nuestro perrito Puck. Cualquier toallita podría funcionarnos, pero el que la toallita que utilicemos contenga aloe vera es bueno en el sentido de que actúa como una toallita que puede hidratar las arrugas de la piel del Puck. Jabón antibacterial. Esta es una opción que nos puede ayudar de manera semanal e higienizar a nuestro cachorro, ya que basta con usar un paño que se encuentre medianamente húmedo y a este se lo colocará un poco de jabón antibacterial. Posteriormente le pasaremos por cada parte de su piel este paño con jabón antibacterial. ¿Qué productos podemos utilizar para mantenerlo hidratado? Podemos usar cremas que hidratan la piel de nuestros perros, hacer una crema casera y también podemos usar crema hidratante casera para perros con aceite de oliva. También puedes mezclar el aceite y la vaselina y la aplicaremos en zonas que requieran más hidratación. Por último veamos otros aspectos de la higiene de los Puck que debemos cuidar a profundidad. Al igual que la higiene en los pliegues y arrugas de la piel del perro Puck, es importante que también mantengamos de manera constante una higiene correcta en otros aspectos de la mascota. A continuación te daremos unos tips a tener en cuenta sobre la higiene y limpieza de los perros. Por ejemplo, piel y pelaje. Tanto un perro Puck como cualquier perro de cualquier raza debe recibir como mínimo un baño una vez al mes. También debemos de cuidar sus ojos. Otro tip a tener en cuenta es la higiene de los perros con sus ojos, ya que los ojos del perro Puck son bastante grandes y salidos de su rostro. Una desventaja que hace que estén expuestos a correr peligros en ciertas ocasiones. Uñas. Las uñas de las patas de los perros Puck deben ser cortadas al menos una vez al mes. Oídos. Los oídos de los Puck deben ser revisados de manera constante para así evitar la suciedad que pudiesen contraer. Dientes. Es importante que la dentadura del perro se encuentre limpia y aseada, al igual que los dientes deben mantenerse saludables, duros y brillantes. Temperatura. Por último un consejo que debemos darte, ya que es importante, es que si sales con tu perro, jamás debemos de dejar al perro dentro del auto encerrado si está apagado. Los perros Puck no soportan el calor, ya que cuando el auto está apagado y no hay una ventilación que regule la temperatura, esto puede hacer que el auto por dentro tenga una temperatura sofocante para el perro Puck. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a descubrir todo lo que necesitas saber de cómo realizar la limpieza de las arrugas de un Puck. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.